Sergio, muy buenas tardes, permítame presentarle un saludo muy afectuoso al canal Puri TV, a usted como miembro de esta institución que tanto nos ha servido al Instituto San José y saludar también a toda la comunidad educativa del Instituto San José y a toda purificación en general. Efectivamente, volvemos este año 2013 con inicio de labores, ya hemos comenzado nuestra etapa de matrículas, de renovación de matrículas en nuestro Instituto San José. Este año el Instituto San José está cumpliendo 60 años de historia, es un año muy importante para nuestra institución. Como tal, siempre hemos querido seguir el espíritu del fundador, de don Fernando Castro, en donde su preocupación fundamental estaba en la formación de la primera infancia. Para este año, como es de costumbre, estamos ofreciendo los niveles de preescolar en los grupos de prejardín, jardín y transición y el nivel de básica primaria de primer grado hasta quinto grado, con el énfasis siempre del inglés y de los sistemas, que es nuestra fortaleza. Indudablemente, el Instituto San José sigue siendo ese instituto en el cual están fundamentándose las bases para que nuestros niños sean el futuro del mañana, para que estos niños con la disciplina con la que se forman y con la excelencia académica que se forman en el Instituto San José puedan dar los frutos que se esperan y puedan desempeñarse muy bien en los otros niveles de su formación escolar como tal. Profesor, con respecto a este proceso educativo, expectativas, algunos cambios que se estarán presentando. Seguimos con la misma planta de personal docente. Nosotros creemos mucho en nuestros profesores. Nosotros creemos mucho en que el personal que tenemos en la planta de docentes es idóneo y calificado y por lo tanto no tenemos ninguna expectativa en cuanto al cambio de la planta de personal docente. Sí tenemos la expectativa de que este año nos va a visitar la Secretaría de Educación con el fin de hacernos un acompañamiento permanente a unas metas de calidad que nos hemos fijado para estos tres años en cuanto a la cualificación de nuestro proyecto educativo institucional. Con respecto a otros temas, ¿cuándo se ingresa a clase? ¿Cómo va el proceso de matrícula? Bueno, el proceso de matrícula, como le comentaba Sergio, ayer estuvimos ya abriendo las instalaciones del colegio. Antes de salir a vacaciones de fin de año ya hubo una renovación de matrícula de un 50% de los estudiantes. Ya ayer y hoy han estado visitándonos algunos padres de familia para renovar la matrícula de sus hijos. Nosotros estamos sorprendidos porque nos están visitando padres de familia que no las teníamos en nuestra comunidad educativa y como tal están interesados en vincularse este año en el proceso educativo del Colegio San José. Indudablemente, como siempre lo he dicho, el Colegio San José es una empresa purificense, es un colegio purificense para los purificenses y con el ánimo de que este colegio como empresa siga siendo la fortaleza de la economía de la región de purificación. ¿Siguen ustedes articulados con la institución Pérez y Aldana para los niños que van llegando a su último grado? El Colegio Pérez y Aldana y el Colegio San José son dos colegios hermanos. En la historia del Colegio Pérez y Aldana aparece don Fernando Castro como uno de sus grandes rectores y esto ha permitido que establezcamos una alianza estratégica no solamente para la vinculación de los niños del grado quinto para pasar al nivel del bachillerato, sino que también tenemos un convenio establecido para fortalecer los procesos de las salas de audiovisuales, las salas de tecnología informática y los laboratorios de ciencias naturales. ¿Mensaje para la gente de purificación? Bueno, el Colegio San José siembra semillas en los niños de hoy para fortalecer a los hombres del mañana. Los esperamos. Es la familia de San José la que los espera. Es San José el modelo de hombre, de virtud, de persona. Y es en San José donde se formarán los niños y donde les aseguramos a las familias de purificación van a tener unos hijos de calidad porque nos interesa formar niños y formar hijos para que hayan buenas familias en purificación.